En cuanto a las causas, como comentabas, yo que estoy especializada sobre todo en cáncer de orofaringe asociado al virus del papiloma humano, comentar que clásicamente los factores de riesgo asociados a este cáncer eran el tabaco y el alcohol, pero hemos visto durante los últimos años que la proporción de casos asociados a estos factores de riesgo clásico ha disminuido y en su contra ha aumentado los casos asociados al virus del papiloma humano. Hay mucha diferencia geográfica en esta asociación porque se ha visto en países del norte de Europa y en Estados Unidos que hasta 8 de cada 10 casos de cáncer de orofaringe se producen por el virus del papiloma humano, mientras en otras regiones de Europa y el resto del mundo esta proporción de casos es menor, lo que en algunos países está viendo cómo va aumentando como pasó hace 20 años en Estados Unidos y en el norte de Europa. En España, por poner nuestro contexto, hay varios estudios que han determinado hasta hace poco que era alrededor del 10% de los casos que se asociaban al virus del papiloma humano y estamos viendo por eso algunas publicaciones o abstracts de congresos como esta proporción está aumentando en los últimos años, llegando incluso hasta el 40% en algunas series de casos que estamos estudiando, por ejemplo, nosotros junto con Ricard en los hospitales de Cataluña. ¡Gracias!